Tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho están en la cuerda floja y esto es evidente, yo le voy a sociabilizarnos las evidencias para afirmar esto. Es evidente que el presidente de la República, que es el jefe del Ministerio Público, ordenó que guardaran silencio a Jenny y a Wilson Camacho. Para mucha gente le ha sido extraña o notoria la ausencia de los medios de estos dos actores que en los últimos años hablaban más de los casos con los medios que con sus equipos de trabajo. Extrañamente, en los últimos meses, brillan por su ausencia y esto es porque se le han estado cayendo los casos de corrupción por una u otra razón. La ganancia de causa ante la población era tener a los presuntos corruptos presos tras las rejas. Pero dos años después, que pasan la medida de coerción, han tenido que variarle esa medida y mandarlo para su casa. Pero esta no es la evidencia principal. La evidencia principal de esto es la actitud y la actuación de los jueces a esta altura de los casos que eran llevando. Fíjense como antes, al principio, cuando presentaba un caso el Ministerio Público, los jueces cedían a lo que le pidiera el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público les garantizaba a los jueces con una seguridad y con un aparataje. Bueno, tenemos pruebas contundentes, miles de pruebas, un expediente de 5.000, 6.000, 12.000 páginas. Aparte de eso, la presión que le hacían a los jueces de que si no accedían a eso, los acusaban de tener su moral no comprometida en favor de los malos, de los corruptos, y eran perseguidos. Ustedes saben que se le armaron algunos casos a algunos jueces. Ahora bien, yo les dije que no es solamente el hecho de que se están yendo los casos, sino el hecho de que para esta altura de juego el presidente esperaba que al menos uno de los casos ya tuviera condena, una sentencia, aunque apelara el acusado. Pero si ya lo declaran culpable en primera instancia, aunque no se vaya, aunque no pase, por ejemplo, y acote todos los procesos de apelación, hasta llegar a la cosa irrevocablemente juzgada, por lo menos si ya un imputado de eso, un acusado de eso, era sentenciado como culpable, 15 años, y después apelar, entonces ya tenía un respiro el gobierno del presidente de decir, bueno, esta batalla ha valido a pena, esta metodología, aunque tortuosa, ha rendido frutos. Pero el caso no ha sido así. Y es tan evidente, y le voy a poner aquí algunos ejemplos, se los voy a esbozar, que no los casos de corrupción de la gestión pasada que están siendo perseguidos por el Ministerio Público ante la justicia, no, no. Casos tan simples, tan evidentes, y tan atestiguados por la población como el caso de la lotería. Señores, dicen en su casa. Él se escapó de eso, no hubo comprobación, evidencia de eso. Una situación que todo el mundo la vio, la vimos en directo. Muchos se preguntaron cuando sucedió. Eso está raro, hay un truco. Y la gente empezó a comentar en las redes. Pero esa grabación se hizo más viral cuando muchos afectados, de esas personas que tienen comercio y negocio con las bancas de apuestas, dijeron, hay un montaje. Están montando los números para ellos poner el número que quieren, se lo pasan. Para no alargarle el cuento, ustedes saben que ahí confesó todo el mundo, hasta el ciego. El ciego que entregó los bolos fue el único que vio todo lo que había, porque ese fue Carlos I. Y ahí, después de eso, todo el mundo confesó cómo se hacía, dónde se hacía, cómo se practicaba, con quienes iban. En fin, el caso es que según el resultado de ese caso, el resultado final, ahí todo el mundo sabía, todo el mundo estaba articulado para esa mafia, menos el jefe. Menos el jefe, que es el alto dirigente. Pero bien, viendo ese resultado con la misma tesitura, pero más evidente, más simple. O sea, decenas de pruebas, decenas de pruebas en la lotería, decenas de testigos, decenas de testigos en la de la lotería, decenas de implicados que ya confesaron y nos trajeron evidencias, decenas también en la de la lotería. ¿Y cuál fue el resultado de la lotería? Para ella se está mirando el presidente que va al derrotero de la persecución de la corrupción, de Jenny y de Wilson. Ahora, la estrategia de la magistrada Germán, insisto, para mí un tanto irresponsable, pero en fin, fue la que pudo ejecutar de apartarse, ¿no? De el trabajo que estaban haciendo específica y puntualmente Wilson y Jenny, aunque con apoyo, ¿no? Administrativo interno. El presidente no se ha visto en la obligación de decir, no, 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 perante. Así no vamos a llegar a nada, está demostrado, vamos hacia un derrotero. Entonces, de acá afuera, no hay evidencia, tenemos que cambiar la táctica. Miren, usted tiene que asumir el control 100% al Ministerio Público. Olvídese de los decretos que yo los puse junto, usted la Procuradora General de la República. Actúe en consecuencia. Y esto se evidencia, y le voy a dar más datos. Usted no se han fijado que automáticamente desaparecieron de la palestra pública Jenny y Wilson. Sospechosamente los casos tomaron otro giro. Otro giro que deja de lado todo el escarceo que se hizo de pruebas contundentes, 12 mil expedientes, hojas en el expediente, suelda eso. Que eso no sirve para nada porque Miriam es jueza. Miriam cuando ve lo que dice, sabe, esto se va a caer por esto, esto no sirve, está mal comentado aquí, esto es circunstancial, aquí no hay evidencia. Miriam que está viendo como juez, bueno, se va a caer. Para que no se caiga, tenemos que armar otro tipo de acusación. No tenemos tiempo porque ya tienen dos años preso. Es con lo que tenemos. ¿Qué tenemos que me puede funcionar? Los testigos. Este giro de negociar con todos los testigos, menos los implicados principales, evidentemente, porque es un tema político. Para mí eso no viene de Jenny y de Wilson. El proceso está fuera. Es la única salida que le ha quedado al Ministerio Público y que ha puesto en marcha doña Miriam Germán para tratar de conseguir condenas. Bueno, de todos los implicados, vamos a ver cuántos están dispuestos a declararse culpables para darme insumos, evidencias, señalar con el deudo acusador a su jefe, ¿no? Y yo pudiera obtener una condena. Si no de 25 años, 20, como queríamos, por lo menos de 10 o de 8, pero el caso es que lo condenen. ¿Por qué? De que lo condenen a 5 años, 6, a que lo manden para su caso, yo prefiero que lo condenen desde el punto de vista del Ministerio Público. Y por eso ustedes ven ahora que a Jenny y a Wilson lo mandaron a hacer silencio, a quedarse a un lado, y el presidente ha reempoderado a doña Miriam Germán con la encomienda de que dé resultados. ¿Qué sucede? Esto pone en una situación difícil a Jenny y a Wilson. ¿Por qué? Porque ellos están prácticamente en la cuerda floja. Y ustedes saben que viene, que está sobre la mesa, ¿no? Una reforma, una reingeniería del Ministerio Público, que tanto Jenny como Wilson pensaron en un principio que por todo lo que estaban haciendo y como lo estaban haciendo, ellos serían los protagonistas, los arquitectos de esta reestructuración de un Ministerio Público independiente. Con el auge y la popularidad y el apoyo masivo de la población que estaban teniendo por los casos que estaban llevando, por el escándalo y el morbo que generaban el momento. Mira, el ministro preso, mira, el jefe de seguridad del presidente preso, mira, el hermano del presidente está preso. Con todo ese protagonismo que ellos salían con el pecho, tenemos decenas de miles de pruebas y tal, que ahora le varía la vía de coerción a todos. Están todos en sus casas. Hasta allá en Alain. Todos en sus casas. Ellos están con el moco para abajo, caliente con el presidente porque no han tenido resultados. Y para esta fecha que el presidente necesitaba tener, aunque sea uno, sentenciado, no hay una cosa de la cual estemos más lejos ahora mismo que de obtener un resultado final de cualquiera de los casos de corrupción que está persiguiendo el Ministerio Público. Por eso le puse el símil con el caso de la lotería, que era más simple. Está todo grabado ahí. Todo lo que pasó está grabado ahí. Y los participantes confesaron. No de una cosa que pasó hace 10 años, ¿no? Que pasó los otros días ahí. Y el Ministerio Público fue a la casa donde practicaron, obtuvieron los bolos con los que practicaron, tienen la filmación de lo que hicieron, tienen los bolos de con quién lo hicieron. Están ahí grabadas las personas que lo hicieron. No es de escucha. No están ahí. La presentadora que participó, el ciego que participó, los internos administrativos que participaron. Todo. Y aún así se salió. Dicente en su casa, repito. El único que no sabía era el jefe. Pero ya pasó por el juicio y lo declararon no culpable. O sea que legalmente no tiene nada que ver. Aunque mucha gente no le crea. Aunque no le creamos. Ya él pasó por ahí y lo declararon no culpable. No tenemos el derecho legalmente de señalarlo. Lo que sí podemos hacer es cuestionar al Ministerio Público. El proceder al Ministerio Público. La credibilidad de ese Ministerio Público. Que decía eso es contundente, lo tenemos amarrado. Eso. Esta sentencia va, pam, para su casa. O sea, ¿a cuál más nos están mintiendo, nos están exagerando? ¿A cuál más no le creemos? ¿Cuál? Entonces, con esta crisis que tiene el Ministerio Público, producto del incendio en la victoria, y esta comisión nueva que se arma para la transición, para las parras, doña Miriam tiene la oportunidad o la necesidad de enfriarse. Y el presidente tiene la justificación para que doña Miriam no se vaya, no, usted no se puede ir ahora. Si usted no se fue antes, cuando quería irse, que yo le pedí de por favor que se quedara, para no soltar el seminario de todo un muchacho. Ahora menos cuando tiene su lío aquí. Usted tiene responsabilidad de ese lío de la victoria. Para resarcir ese daño de imagen del gobierno, usted tiene que darme resultados ahora. Tiene luz verde del presidente, tiene el apoyo del presidente, y soy de los que pienso que no solamente de que el gobierno y el presidente tiene más participación en el Ministerio Público de la que acepta. Supuestamente el gobierno y el presidente dicen, no, yo ni miro por allá, eso es nada más el Ministerio Público que hace lo que entienda. No le creo. Yo no le creo al presidente en ese tema. No sé cuánto de ustedes les creerán. Sin embargo, ahora es más evidente que nunca la injerencia directa del gobierno ante su empleado, ante su subalterna, que es la Procuradora General de la República y en el Ministerio Público, a la sazón de que estamos en la recta final de la campaña electoral y no hay resultados. Ustedes recordarán que cada vez que el gobierno estaba en un suceso de crisis reputacional, coincidencialmente apareció un caso nuevo. Y venía coincidencialmente un caso nuevo. Habría sido muy burdo y muy sospechoso que ahora mismo sometieron a ese funcionario del PLD otra vez, pero coincidencialmente sale ahora el caso Caimán. Se tiran ahora, que tienen ocho meses detrás de eso. No lo hicieron hace tres semanas y un mes, no ahora. Ahora, están tirando todos los palitos ahora para tratar de mermar la noticia, la mala noticia de la crisis reputacional que tiene el gobierno con el tema de la cárcel, del incendio. Ustedes no han visto ni verán durante todo este mes, ni a Jenny, ni a Wilson volverse a referir a ningún caso de manera pública. No están autorizados. El presidente le ordenó a doña Miriam que tome las riendas 100% de los casos y por eso están viendo ahora que esta nueva estrategia de hacer que los delatores, de los inculpados, vengan como delatores premiados, señalen a su jefe y evidentemente busquen evidencias que corroboren eso que usted me está diciendo para sustentarle ante un juez. Mire, ellos dicen todos que lo hicieron y hay una máxima juriga que dice que a confesión de las partes, relevo de pruebas. Ahora, ese relevo de prueba es en la culpabilidad e implicación del subalterno, por ejemplo, de los casos. En el caso de Jan Alain, para citar un ejemplo que ha sido el que más testigos han admitido culpa, esos 20, 25 que se le han admitido, el relevo de pruebas es en contra de ellos. Ahora, ellos tienen que aportar pruebas en contra de Jan Alain. Eso lo sabe Miriam, lo sabe Jenny, lo sabe Wilson, lo sabe todo el mundo y más aún los que siguen este tipo de casos jurídicos y comprenden o interpretan la forma o el mecanismo del debido proceso y de una cosa que se sobreentiende, ¿no? Que debe ser demostrada sin dudas. La duda beneficia al imputado o al acusado. Cuando usted va a destruir la presunción de inocencia de una persona, ante la vista del juez, no debe quedar la menor duda de que es inocente o de que es culpable en este caso. Para que el juez los considere culpable, basado en evidencia y pruebas, el juez debe estar totalmente convencido con evidencias contundentes. Si la evidencia es circunstancial, si se baja solamente de oídas por testigos, si hay alguna duda de que podría ser o no, eso va a favorecer al acusado. Así que todos esos testigos que se han autoincriminado, lo único que han hecho es aportar la evidencia de que ellos estaban, de que ellos lo hicieron. Ahora, falta de que ellos aporten evidencia dentro de lo que hicieron en esa asociación de malhechores, cómo está implicado el acusado principal, cuando pongo el ejemplo de Jean Allen Rodríguez, y así con los demás casos de corrupción que está llevando este ministerio público. Doña Miriam tiene una tarea que no es nada fácil, en tiempos récord debe lograr los resultados que en tres años y medio ni Jenny ni Wilson pudieron lograr con todo este escarcel, todo este show mediático de la persecución de la corrupción. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir mi contenido, pero sobre todo active la campana de notificaciones para que le llegue mi contenido tan pronto yo lo publico. Gracias.